Hola amigos soy SuperRazor Bueno, prácticamente quise testear esto que es prácticamente el yo coger el juego y prácticamente hubo unas personas que me dijeron por ejemplo Oh tu no se te oye bien por el celular y cosas así Vamos a intentar, aunque no se me ve Vamos a intentar hacerlo de una manera en que Aunque no se me vea ustedes lo pueden escuchar Vamos a ver si esto no funciona bien Si esto funciona bien me quedare con esto Y no voy a mostrar mi cara nunca mas Vamos a ver Vamos a iniciar un pequeño nivel y vamos a ver como va esto Aquí Y esto offline Ok, estamos listos, ok, vamos a iniciar 2, 1, GO! Ok Estamos de vuelta en esto Vamos a ver, ya hicimos eso Que nos falta Nivel 6 Ah Como se me pone W Yalping Necesitado ayuda Abaja Broforce Ok Ok, estamos de vuelta, ok 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 Ok, so Estamos aquí Vamos a ver Como nos sirve todo esto Vamos Funciona un poquito mas rápido De lo que yo veo Eso es un buen paso En la buena direccion Ok, tu, tu tambien Ok, vamos a ver Uh Espérate Ahora hay que bajar Ok Ahora si Ok Muere Ahora estos son diferentes Wait No puedo dispararte Eso Son buena gente Estos son los malos Eso Bajamos Los hermanos Todos son destruidos Todos son destruidos Vamos a ver Ok 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 Que hay por el otro lado Replosiones Vamos para allá A ver A ver A ver, bajando Y destruyendo Subiendo Subiendo Destrucción absoluta A ver Dios Dos Brochete Ya El poder de brochete Ok, suave Ok, aquí El Terminator Donde Esa Tal es Que hay Mucho peligro Mucho Pero mucho peligro Ok, ahora sí Ay Tiene Que Te 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 Oh, oh, shit, a ver, a ver, es una selva oscura, ok, tengo Sí, vamos a bajar aquí, bravo, Rambo is back, bitches, poder de Rambo, a ver, uh, el Conan, el poder de Conan, wait, si la sigo dejando caigando, qué pasa si la dejo caigando, sigo dejándola caigando Oh! a ver quere pollo? Oh, espérate, aquí Ah Dios Ey A ver Sí Yeah Ey Subimos Poderliga Vamos a ver Vamos a ver Ecénicamente lo de siempre, aquí Espera Ok, de vuelta Estamos de vuelta, ok Para abajo Recoger este Ah, los hermanos, ok A ver Wow, ¿qué era eso? A ver Wait Quasi, ok Burbage Ok Ok Ok, irá bajar No, 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 no Ok Muere, muere, muere Ok Salvar a otro El El Ripro La mujer La mujer de Elin Ripley La de los aliens Vamos Vamos ¿Quién quiere el poder de la ¿Quién quiere el poder de la mamá? De la mamá ¿Quién quiere el poder de la mamá? ¿Quién quieres tú? ¿Eh? ¿Quién está por...? Oh, el dije Dije su nacimiento Dije cuando él nació Él nació pegado con una bomba en el pecho Nacieron como ellos Se casaron Y una nota a su esposa Se empuso la guerra Fue parte de lo maligno Y yo vine a arruinarle el día Soy un hijo de puta Ah Es que yo pedazo de historia De que todos De que todos ellos No todos son mala gente Pero bueno Tengo que hacer esto A ver Aunque es bueno que introduzca a una mujer Oh no No me digas que está de vuelta Esa bomba Esa bomba solo puede significar una cosa A ver ¿Qué? La única debilidad de este Es quemarlo vivo A ver El Henry Bro A ver Quemarlo Y Y Yes Ok A ver A ver Yes Yes No hay nada, no hay nada Wey, no oscureciendo Wey, quien es este Cree 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 Oh my god Eso baja Sáquenme uno bueno, sáquenme uno bueno Esto por favor de Cristo, no Ok Es tan fuerte que te destruye, Cupi hizo todo Ok Vamos a darle una granada aquí A ver, por favor, déjame... Baja, 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 baja A dame uno Cree 66 Seis Él nunca baja de ahí So, puedo tirar una granada de aquí Él nunca baja desde ahí Ni sabe saltar, eso Pero, todo hace un poquito easy Ok, a ver Ok ¿Va a bajar? Digo, puedo aún echarte una granada He estado de vuelta He estado de vuelta No creo que... No es posible Ok What the f... What the f... Esto se... Esto va a ser una guerra grande Te digo, mira Que fuerte es Chris Pero hay una vida Una vida más Vamos a saber que podes Wait Pero hay una vida Una vida más Vamos a saber que podes Wait Oye Que... Que madre acaba de pasar Chris... Se acaba de suicidar prácticamente Se muere Chris... Acaba de dejar el juego No... No era mi cara Pero yo tengo una cara de shock De lo tan raro que fue el shock Dios Lo que es la vida Lo que es la vida Lo que es la vida De esto que desbloquee 8 Y C Y 7 Y 7 Eh... Voy a hacer el C Y... Lo voy a dejar aquí Digo, un video de pruebas O no es... No tengo que hacer algo largo Oye... O sea, voy a hacer el C Oye... Uff Uff... 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 Uff Uff... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Creo un pequeño camino subterráneo a lo Minecraft. ¡Suscríbete al canal! 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 ok aquí ok se supone yo tengo que ir rápido ok 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 so prácticamente hubo un problema y bueno era así que hubo un pequeño problema y no es pero bueno que hubo un pequeño problema y no y que todo está bien básicamente y bueno pero o si bueno esto ha sido una prueba ustedes me dicen si le gustó si le gustó como yo lo hice y eso es todo bye bye chimpichangueros chimpichangueros no 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 Gracias por ver el video.